Busca tanto lo que quieres Porque ya eso Serené Ay, qué buena emoción ¿Sabes que más me gustaría que igual te avientes otra toma? ¿Me puede subir un poquito más el ukulele? Sí Después de los la-la-la-la-la es que viene el... Perfecto Busca tanto lo que anhelas Ok, sí, vale Ya es hora de cambiarse De ropa y estirarse Tú ya tienes tu camino Muy trazado ya contigo PURITITAS HOJAS VUELAN Con la voz de la conciencia Y puedo escuchar su voz Con los consejos del amor Cambia ese enemigo Y conviértelo en tu amigo No limites ya tus sueños Y los vuelvas ya pequeños Abre, abre tu camino Y respeta todo juicio Amar y cubre con tu manto Amar y cubre con tu manto Amar y cubre todo el llanto Si perdona a tu espejo Si perdona a tu espejo Si perdona tu reflejo Y ya muestra esa sonrisa Que llena toda tu vida Vuela alto, vuela lejos Y compárete todo el tiempo Acepta nuevas ideas Nuevas formas de entenderlas baterías China Toca Black The Canada Wind Busca tanto lo que anhelas A eso viniste a la tierra Busca tanto lo que quieres Porque a eso se viene Brindo todo mi amor A través de esta canción Para que ella compartida Se abraza nación de vena Oh la 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 Uh la 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 Primera, 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 primera Busca tanto lo que anhelas Ay, solo viniste a la tierra Busca tanto lo que quieres Porque ya eso se viene Busca tanto lo que quieres